hola estamos en la zona de los canales en los padules un sitio precioso de río vamos a pasar por un puentecillo de madera que tienen aquí y yo voy a hacer poner unas imágenes de lo que tenemos alrededor una montaña preciosa de grandes rocas y un río donde la gente se baña y da paseos por aquí alrededor preciosos y como veréis pues vamos a entrar a un sitio para tomar una cervecilla para comer que también pues está muy fresquito y se está súper a gusto aquí y vamos a conocer ahora que es una de las personas que lleva el molinillo de la abuela el molinillo de la abuela empezamos hace ya casi 11 años está haciendo esta temporada y empezó todo por el tema de la crisis no había trabajo no había no había nada en concreto y dijimos vamos a arreglar la finca y a raíz de ahí empezó la gente empezó a visitar empezaron a ver lo que estábamos haciendo y le llamaba un montón la atención y todo el mundo pues se pasaba por aquí somos la única civilización entre comillas que hay en todo el río entonces la gente pues venía preguntando pidiendo un poco de auxilio diciendo dónde estaban las canales pidiendo información y de ahí ya fue cuando dijimos si la gente nos visita y no hay nada en el momento que tengamos algo a la gente supongo que nos seguirá visitando y la idea era no romper nada del entorno mantenerlo que tú desde arriba te asomarás y no viera realmente que aquí hay un hay un bareto simplemente pues el hecho de de cuidar lo poco verde que nos queda cuidarlo entre todos y seguir ampliando el pulmón que no sea tan tan pequeñito que comida o un coca comida hay café hacemos música en directo ahora ya estamos en temporada baja y nos queda solamente el fin de semana de octubre un fin de semana de octubre con un evento pero hacemos música en directo todos los fines de semana que sea gente de la zona música de la zona e intentar cuidar un poco lo que es la provincia y tanto músico como tenemos que también se promociona claro que no sea sólo lo de fuera que también sea lo nuestro lo que cuidamos lo que mantenemos es lo que es la idea mantenerlo hasta final y hasta ahí en verano empezamos en semana santa según el tiempo y aguantamos hasta el puente de noviembre de los santos y de verano desde san juana 15 de septiembre aproximadamente abrimos todos los días que bien no dejamos ni un clarilla sin abrir la puerta que bien vamos a hacer un reportaje y yo de el sitio para que lo venga paso entre los dos bueno pues como podéis ver este es el oasis del que hablan vaya a ver la bonita entrada que hay bueno aquí hay un cartel que pone padules para allá y mirad que fuentecilla que cosa más bonita con el agua cantarina pero que baja de un botijo muy original pues sí es verdad que dicen que tratan de integrar este este barito como ya le llamó lo tratan de integrar aquí en el entorno tienen aquí un montón de cactus preciosos grandes que llevarán pues ya verán mucho tiempo y por aquí sigue entonces en la esquinilla pues tienen mesita aquí tienen pues fíjate para reuniones agustico yendo la música no aquí tienen otro rinconcito una parra fijaros que fresquito está y la gente por supuesto sitios así para que la gente disfrute este es el bar de mi sueño así se lo he dicho al compañero digo esto lo que lo que a mí me gusta como tetería como bar pues está precioso bueno aquí no es tetería pero esta es la barra que tienen con arte hecho con arte con sensibilidad y bueno con corazón también porque las cosas que se sienten pues se hacen así así de hermosa de bonita allí un sauce de llorón al final y esta casita que ahora voy a sacar que es muy bonita este rinconcillo pues como he dicho hecho con con sensibilidad y con arte y voy a bajar por aquí porque parece que hay una bajada al río entonces voy a bajar un poquito y nos vamos a ver vamos a ir bajando no, 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 no hay bajada al río es simplemente pues otro rinconcillo que tienen ya con las mesas, las sillas y ahí abajo podemos ver el río y ahí arriba pues podemos ver toda la bajada y ahí arriba pues podemos ver toda la bajada hacia este rincón paraíso de la alpujarra almeriense un saludo a todos